El Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial es el momento para que renovemos nuestra promesa de luchar todos los días del año para acabar con el racismo, la discriminación racial, la xenafobia y las formas conexas de intolerancia. La igualdad entre seres humanos es la base de los derechos humanos. El racismo es lo opuesto a todo lo que representan las Naciones Unidas. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Todos nosotros podemos contribuir al desarrollo y al bienestar de la sociedad. Hoy, en muchas partes del mundo, estamos viendo el surgimiento de movimientos basados en ideas de superioridad racial que prosperan en torno al asedio o a la amenaza. Se fundamentan en la demonización de migrantes y minerías. Seamos claros, esta idea de supremacía racial, religiosa, étnica o nacional no tiene base alguna en la realidad. El odio hacia otras razas, comunidades religiosas o migrantes no proviene de las experiencias. Por ejemplo, en lugares donde los votantes han tenido un contacto prolongado con migrantes, el voto populista tiende a ser mucho más bajo que en lugares con pocos migrantes y refugiados. El nacionalismo y el racismo no ofrecen soluciones reales a los complejos desafíos que enfrentan las sociedades. Se basan en teorías de la conspiración y se amplifican a través de las redes sociales. Estos movimientos siembran las semillas de la ira y cosechan odio y violencia. Este nacionalismo es lo opuesto al patriotismo. Agudiza las divisiones, prepara el terreno para la violencia y hace que la sociedad sea más insegura. Todos debemos desafiar y condenar abiertamente los mensajes, especialmente los mensajes o discursos políticos que difunden ideas basadas en la superioridad o el odio racial o que incitan al racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Puede importarle su país y al mismo tiempo el mundo. Puedes preocuparte por tu comunidad y tu familia y respetar la diversidad de los demás. Defender los derechos de uno mismo a expensa de los demás perjudica a toda la sociedad. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos seguirá luchando contra el racismo, la discriminación y la intolerancia de todo tipo. Les pido que se unan a nosotros. Defiendan los derechos humanos y ayúdennos a acabar con el racismo.